En el DIF Estatal Colima, mediante un programa denominado Hogar Custodio, mujeres se hacen cargo de niños menores de dos años, en la mayoría de los casos con algún padecimiento, pero todos sin la figura maternal presente, tanto física como jurídicamente. Se han buscado esas familias, esas familias que de alguna manera se les han hecho visitas de trabajo social, hemos tenido diferentes entrevistas con ellos, y lo que hacemos es pedirles que nos ayuden a cuidar a esos niños. En lo que es el caso de un bebé o uno menor de dos años, es de cero a dos años. Una vez que cumplen los dos años, pasa a una etapa de adaptación, y ya después de esa etapa de adaptación, ya se viene aquí a la casa hogar. Estos bebés son asignados a familias en las cuales reciban el espacio, la dedicación y la atención necesarias para su desarrollo. Para mí se representa, en lo personal, como mis hijas ya están grandes, para mí ella es todo, me ocupa en todo. A veces me dicen mis amigas, ay, yo con la menopausia siento esto, siento lo otro. Yo con la niña, gracias a Dios, yo no siento nada, yo estoy ocupada con ella, entonces para mí representa mucho amor, mucha ternura. A cambio de ello, el DIF estatal las apoya con una cantidad de dinero quincenal o mensualmente. Además, con pañales, leche, ropa, calzado y ante todo atención médica y psicológica. Con información e imágenes de Jorge Alberto Ruiz, corresponsal en Colima. Notimex.